¡Suscríbete! Aquí ha organizado Land Rover al que nos hemos sumado, hay algunos otros países que hacen este recorrido y la sensación de llegar de las dunas... Dio una vuelta completa al aire... ¡Damos! ¡Una vuelta completa! ¡Quieta! Bajamos, no me lo esperaba... Vemos unos jamones colgados que dicen 2011, otros 2012 o 2013, ¿cada quien puede tener la reserva de acuerdo a los años que quiera que su jamón se cure? Bueno, si el jamón que ha comprado es un jamón grande y con mucha de gente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!